Música Mi amor, dámele de beber a la perrita, oíte Bueno mi amor, tú sabes que todo lo que tú digas, porque tú eres la jefa de esta casa Aquí no se hace nada sin ti, sin tú lo digas, no se hace nada Ay sí, oye mi amor, tú sabes, me voy pa' la vega, ponde mamá Te va pa' Kutupum Sí, entonces, ya tú sabes, pórtate bien, un besito Sí mi amor, dile a tu mamá, dile a tu mamá que lo siento, que no voy a poder ir Porque tú sabes que yo no estoy muy bien Sí, tú la llamaste los otros días, mamá me lo contó Sí Nos vemos Sí Te amo mi amor Sí, llama Mi amor, llámame Yo también te llamo No, que me llame Te extraño, mira No, no, no va lejos, ya te estoy extrañando Se fue mi mujer Y ahora mismo a llamar a la querida Porque esa sí es la verdad que me gusta a mí Tazo, 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 tazonando Hello Mi amor, sí, tú sabes Óyeme, no puedo dormir sin pensar en ti Todo lo que, todo lo que yo veo en mis ojos es a ti Espero, no, ya la mujer ni se fue, por eso que tú estás hablando así óyeme tres días para su mamá esos tres días son para tú yo estar solito claro que sí mi amor te voy a esperar aquí frente a mi casa tú sabes exacto no te preocupes que nadie nos va a interrumpir de aquí tú y yo vamos ahí tú y yo para dónde una cabaña y te voy a dar te voy a dar con mi chipote chillón hasta que se te ponga tu chapulín colorado espérate y tú bailando bachata aquí en el frente de la casa no yo estoy tú sabes que yo estaba estaba aquí tratado de aprender a bailar bachata pero tú bailas bachata muy feo tú tienes los dos pies como el libretista de telemicro como Rafi Pérez los dos pies zurdos tú qué si los dos pies izquierdos tú tienes te recomiendo que te busque un instructor para que te enseñe a bailar bachata ¿verdad? claro que sí oye tú no sabes que cuando ya yo me iba a montar en la guagua que estoy así que hago así y ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? me puse un pie en la guagua se me olvidó ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó que dejé la maleta! ¡Cómo se afectó! ¡Ey, ey! ¡Ay, yo me quiero! ¡Espérate, espérate! ¿Cómo va a ser que te olvidó? Sí, cuando me iba a poner un pie en la guagua, se me olvidó la maleta. Pero si el chofer vio también, se le olvidó arrancar. ¡Ay, yo no sé! Yo vine a buscar la maleta. Incluso le dije al chofer, no se lo oye, porque la guagua sale como en diez minutos. Sí, también. Pues voy a buscarla y vete huyendo. ¡Corre, mi amor! Que te va a dejar la guagua. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Es la mujer que llegó ahora! ¡Mi amor! ¡Ay, mi madre! ¡Es aquí con las otras! Mira, traje el jabón de cuava. Lo tengo aquí. ¡Vámonos! ¿Para dónde? Pero no, no vamos para el cabaño, mi vida. Tú no me desiste. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Y esa! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y eso! ¡Este, lo que... ¡No, no, no! ¡Y esa! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿Vio donde te lo he dicho? Eh, ¿tú sabes que es la que tú me dijiste que me buscará un instructor para que me enseñe a bailar bachata? ¡Ella! ¡Eh, eh! ¡Ah, ella! ¡Sí, por toda la instructora! ¡Ah, sí, sí! ¡Ella que me va a enseñar! ¡Vámonos esos limones ahí que quiero comer chicharrón! ¡Pero, mi amor! ¡Vámonos, vámonos! ¡No creo que tanto tú duras con eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¿Y ese quién es? ¡Ese es mi instructor que me va a dar salsa! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.